Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida como siempre a mi canal. En esta ocasión continuamos con el capítulo 3 del curso de Layout. Vamos a comenzar este capítulo explicándoos cómo podemos crear unas plantillas nuevas con nuestro propio cajetín, etc. Vamos a ver también cómo podemos crear y guardar en la librería nuestros propios símbolos y luego ya pasamos a ver todas las herramientas estas que tenemos aquí. Esperemos que nos dé tiempo verlo todo en este mismo vídeo. ¿Por qué comienzo con esto? Es porque, bueno, sois muchos los que me estáis preguntando cómo podemos utilizar o cómo podemos crear un cajetín nuevo. O a partir de uno de los que ya tenemos aquí. Me preguntáis que si se pueden modificar los cajetines que ya vienen con Layout y que si se puede crear uno nuevo bien desde cero o bien a partir de los que ya tenemos aquí por defecto. Que ya sabéis que vienen aquí unos cuantos. Pues se pueden las dos cosas. Podemos crear uno nuevo a partir de una hoja en blanco o una hoja milimetrada de estas que tenemos aquí, ya sabéis. O podemos utilizar estos que vienen aquí en Teleblock. Podemos utilizar cualquiera de los que vienen aquí para modificarlo a nuestras necesidades. Yo por ejemplo voy a abrir el simple, no porque sea simple sino porque es el que tiene, no, perdón, el rounder. Es el que tiene, bueno, más cositas para poder modificar. Vamos a partir de uno que ya está hecho, ¿vale? En este caso una 3 horizontal. Le damos a abrir y esto es lo que nos trae. Nos trae un cajetín aquí muy raro, muy americano, con un logotipo, con una letra aquí muy rara, con ciertos campos, etc. Bueno, nosotros aquí podemos modificar esto como nos dé la gana. No tenemos que hacer nada en especial, simplemente abrirlo como acabáis de ver que he hecho. Y modificar aquí lo que nosotros queramos. Por ejemplo, mira, pues todos estos datos aquí del cliente me sobran. Los borro esta raya, pues no me gusta. Yo aquí quiero poner un campo que diga, por ejemplo, nombre. Y va a estar vacío, simplemente nombre, dos puntos. Así. Por supuesto no lo quiero en horizontal, quiero que siga el mismo estilo que tiene esto. Pues cojo el texto, lo giro. Para separar unos de otros, en vez de utilizar este separador de líneas que con la tecla Alt yo podría hacer un duplicado y tenerlo aquí. En este caso, para separar esto, en vez de esa línea, lo que quiero poner es un rectángulo aquí. De este tamaño, por ejemplo, da igual, para hacerlo rápido, podemos, ya sabéis, escalarlo un poco. Voy a quitar aquí que se me enganche a la... Pues la rejilla está desactivada y sin embargo se me está enganchando, es curioso. Vamos a ponerle un color de fondo verde y voy a quitarle los bordes. Todo esto no os preocupéis que ya explicaremos cómo hacerlo. Ahora mismo simplemente es para que veáis cómo se puede modificar una plantilla que ya viene hecha. Vale, un poquito, a nuestro gusto. Este logotipo no me gusta, lo quitamos y aquí en su lugar lo que voy a poner es un círculo. Vale, que va a ser relleno de negro. Y voy a poner una letra aquí, que va a ser la R. Ya sé que no se ve porque está en un color y súper pequeña, está en el color que no debería. Vamos a Windows, mostrar fuentes, para poder modificar esa fuente. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el color a blanco, puesto que está sobre negro. Vamos a darle aquí un tamaño de 30 más 50. Ahí está. Y ya elegís la fuente que vosotros queráis. Con las flechas del teclado, mucho cuidado que aquí se nos va a donde no debería, hay que pinchar aquí nuevamente. Con las flechas del teclado podemos mover, como si de un juego se tratara, la letra con bastante precisión. Hala, ese va a ser mi logotipo. Fijaros que desde este cuadro podemos cambiar estas letras también de tamaño, de color, de fuente, etc. Para los que no sepáis lo que es una fuente, una fuente nos estamos refiriendo al tipo de letra. Una Arial, Black, una Avenir, en fin, todas las fuentes que tenemos aquí. Aunque el programa los llama Familias. Pero bueno, por defecto todo el mundo lo conoce como fuente. Una fuente de texto. Nosotros podemos editar, por supuesto, estos campos que hay aquí. Aquí, por ejemplo, este que pone Project NO. Pues podemos coger y pasarlo a Español. Podemos coger y poner la Y y la O en mayúsculas. Proyecto número. Ya el número, pues en verde NO, como ponen ellos, pues podemos poner el cerito de número. Ahí está. Ya está. Proyecto número. Bueno, lo dejamos. Fijaros que hay unos campos predefinidos. Estos campos son campos automáticos. Que se autorrellenan ellos solos. Eso ya veremos más adelante cómo se hace. Ahora simplemente lo que os comentaba. Lo que vamos es hacer unas pequeñas modificaciones en este formato que ya viene hecho. Para nosotros adaptarlo a nuestras necesidades. Y luego guardarlo como nuestro propio formato. Aquí voy a cambiarle el relleno. Voy a poner este azulito. Ese tan cutre no. Este. Y voy a quitarle el borde negro. Para que quede así. ¿Vale? Podemos cambiar el tamaño de la letra. Lo que queramos. Lo que sí voy a hacer es añadirle. Porque ya veis que este cajetín no tiene un borde. Pues vamos a añadirlo. Estoy haciéndolo todo. Por supuesto estoy haciéndolo todo ahora mismo a ojo. Esto lo suyo es hacerlo con precisión. Pero como de momento todavía no hemos aprendido eso. Pues vamos a hacerlo un poco a ojo. Para que aquellas personas que tenéis la duda de cómo se hace esto. Bueno, pues que tengáis una pequeña ayuda. Por decirlo de alguna manera. A este vamos a quitarle el relleno. No tiene que tener relleno. Y bueno. Este es nuestro cajetín. ¿Vale? Hemos cogido un cajetín que ya existía. Que ya nos proporciona el programa. Lo hemos modificado a nuestro gusto. Hemos añadido un logotipo nuevo. Hemos añadido algún campo nuevo. Hemos cambiado algunos colores. Podemos cambiar tipos de línea. Podemos añadir flechas. Podemos añadir lo que queramos. El logotipo, por supuesto, podemos arrastrar un logo que nosotros tengamos. Una imagen. Lo que sea. ¿Vale? Podemos arrastrarlo. Lo que sea. Aquí lo único que no tenemos que añadir son cosas que tengan que ver con el proyecto. Digamos que aquí es el cajetín. ¿Vale? Lo que viene siendo el papel. ¿Cómo va a ser nuestro papel? La plantilla. Luego ya, respecto de eso, ya trabajaremos las ventanas y las historias que tengan que ser. Pero aquí lo que estamos trabajando es el cajetín únicamente. ¿Vale? El formato. Con su marco, con sus bordes, con sus textos, con sus logos, etcétera, etcétera. Pero aquí, desde luego, no deberían de venir cotas, ni deberían de venir dibujos de ningún proyecto. ¿Vale? Esto es solo el papel. Bien. Una vez que nosotros decimos, bueno, pues este es el cajetín que a mí me gusta. Este es el que yo quiero utilizar en mis proyectos. Cada vez que yo haga un diseño, yo quiero que esté este cajetín de fondo. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que lo hemos modificado, lo que hacemos es irnos a Archivo, File, y le decimos Guardar como plantilla. Save as Template. Aquí, por supuesto, nos va a forzar a guardarlo aquí. ¿Vale? No podemos guardarlo en ningún otro lado. Por lo menos no en Mac. No sé si Windows a lo mejor sí nos da opción. Porque es una cosa un poco curiosa, que no nos permita en Mac guardarlo en otro lado. Y sin embargo, cuando vamos a File nuevo, nos permite abrir una plantilla desde otro lugar. Es un poco raro, ¿no? Bueno, el caso es que nos lo va a guardar aquí. El motivo por el cual nos lo guarda aquí es porque luego, cuando volvamos a abrir Layout otro día, va a reconocer nuestros archivos y nos los va a poner en la lista esa que aparece al principio. Ahora lo vais a ver. Yo voy a llamarlo Mi... Vaya. Siempre se me cuelan los dos puntos. Mi plantilla. ¿Vale? Así la voy a llamar. Mi plantilla. Le doy a Guardar. Ya está. Esto lo puedo cerrar. Y vamos a File nuevo. Y bueno, pues sale lo de siempre, ¿no? El cuadrito este donde me pide qué plantilla es la que quieres utilizar. Bien, si yo ahora cierro todas estas y me voy a My Templates, fijaros que ahora me aparece aquí una plantilla que se llama Mi Plantilla, que concretamente, pues si la abro, es la plantilla que yo he diseñado. Ahora puedo utilizarla para mis proyectos. Así de fácil es crearse una plantilla. Al igual que hemos hecho con una que ya estaba modificada, podemos hacerlo con una desde cero. Es decir, nosotros podemos poner nuevo, cogemos Default, podemos coger una con cuadrícula para ayudarnos, o podemos coger una en blanco. Eso ya como queráis, ¿no? Ya expliqué en el videotutorial anterior la diferencia que hay de cuadrícula a no cuadrícula. Y que en todo el momento podemos poner la cuadrícula en aquel formato que ahora no la trae. Le damos a Choose, a abrir, y entonces nosotros aquí podríamos crear nuestro formato totalmente desde cero. ¿Cómo? Bueno, a base de dibujar. No hay más narices. Podríamos coger y ir dibujando nuestras líneas, dándole el grosor que nosotros queramos, dividiendo esto como nosotros deseemos, por mediación del método que nos interese, bien con divisiones, bien con líneas, bien con cuadrículas. Metemos los textos, etcétera, etcétera. Y volveríamos a hacer exactamente lo mismo. En File, Salvar como Template. Le damos el nombre que nosotros queramos y ya vamos a tener nuestro formato siempre ahí para poder utilizar como plantilla. Así de fácil es. No tiene más historia. Incluso dentro de esto podemos modificarlo. Ya veis que yo he abierto este archivo como plantilla, pero yo sigo teniendo la posibilidad de tocar esto. No obstante, más adelante, a lo largo del curso, una de las prácticas, probablemente sea la primera práctica que vamos a hacer con Layout, que no tardará mucho en venir, va a ser un cajetín totalmente desde cero. Con todo tipo de detalle y, por supuesto, despacito, no como he hecho ahora. Ahora mismo es un poco para que... Bueno, pues todos los que me preguntáis que cómo se modificaba o cómo se hacía una plantilla, bueno, pues que más o menos os tengáis una idea y vosotros podáis seguir experimentando. Pero os invito a seguir viendo el curso porque la primera práctica probablemente que hagamos sea concretamente eso, un cajetín. Deciros también que aparte de modificar esto que hemos modificado, también nos podemos ir a Fichero, Configuración de documento, y aquí, en donde pone papel, nosotros podemos cambiar las dimensiones del papel también, si así lo deseamos. No solamente nos permite modificar el cajetín, sino que también podemos modificar las dimensiones del papel y los márgenes del papel. Y luego guardamos como plantilla nuevamente. Ya sabéis que cuando ponéis nuevo, aquí en My Templates, me aparecerían aquí. Lo que os comentaba antes de abrir Fichero Existente, pues sería aquí. Aquí te permite abrir, por ejemplo, mi plantilla. Como podéis observar, me lo permite abrir, con lo cual es un poco absurdo que en File Salvar Plantilla no me deje ponerla en otro lugar que no sea aquí. Hombre, tiene su sentido, porque lo correcto es que las plantillas estén todas en el mismo sitio para que Layout las lea y te las muestre en ese cuadro. Si tú lo guardas en un disco duro externo o en un pendrive o en no sé qué, pues evidentemente Layout no va a guardar esa información y por tanto no te lo va a mostrar. Tienes tú que entonces ir aquí, cuando pones nuevo, ir a abrir el archivo existente. Tendrías que ir aquí y entonces abrirlo. Pero, bueno, pues es un poco raro, ¿no? Pero bueno, no deja estas plantillas, la única ventaja que te das, y os dais cuenta, la única ventaja que te da cuando le das a guardar como plantilla, bueno, pues es que te las guarda automáticamente ya en el sitio que tiene que ser, ¿vale? Pero el formato que te va a poner es exactamente el mismo que si tú le das a archivo o guardar, o guardar como. Cuando le das a archivo o guardar como, no sé la extensión que utiliza, porque creo que, no creo que sea .layout, la verdad que no lo sé. Vamos a mirar a ver si lo averiguamos, porque es que Mac ni siquiera te lo muestra. No tengo posibilidad de ir a las propiedades. Guay. Nada, no hay propiedades. Pues no lo podemos ver. Ya si vosotros queréis, lo miráis en Windows, si no ya lo miraré yo y ya lo comentaremos. Vamos a cerrar esto. Vale, ya veis que es muy sencillo. Vale, es muy sencillo. No deja de ser un archivo de layout básico, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, si utilizamos las capas, que viene siendo lo suyo, si utilizamos las capas, pues vamos a poder, por ejemplo, bloquear el fondo para que cuando dibujamos esto no se seleccione. Tenemos aquí las capas en Windows Layers. Ahora se me han desactivado. Pues las volvemos a activar. Y las volvemos a activar y no me las muestra aquí. No sé dónde están aquí. Estos son los estilos. Esto tampoco. Esto es lo que me toca a mí un poco las narices del layout este. Aquí están. Que cuesta mucho encontrar por aquí las cosas. Porque si pincharas en ellas y te las activara, pero lo hace a veces y a veces no lo hace. Entonces, bueno, pues es un problema. Vale, si nosotros lo hacemos todo en capas, pues podemos aquí coger y bloquear estas capas. Vale. Esta en concreto, pues no me deja. Y justamente la que tiene el cajetín, pero bueno, no sé por qué no me deja. Dice... Ah, bueno, porque es la visible. Vale. Tendríamos que crear una nueva. Definir esta como la visible. Y entonces ya podemos bloquear esta. Vale. Y entonces fijaros que ya no me deja seleccionar el cajetín, que sería lo suyo. Que el cajetín no tengamos que seleccionarlo. Y sin embargo, sí que puedo dibujar, pero el cajetín no me molesta a la hora de yo seleccionar esto y modificarlo como yo quiera o moverlo donde yo quiera. Vale. El cajetín se va a quedar debajo. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver tranquilamente. Vamos a desbloquear esto. Ya lo vamos a ver tranquilamente en la práctica esa que os comento que vamos a hacer. Vamos a cerrar esto. Ya no lo queremos. Y de mano voy a borrar este archivo o plantilla más que nada para no tener basura en el ordenador. No me gusta tener basura por ahí perdida en carpetas de estas raras que te ofrece el programa. Vale. Vamos a partir de un papel en blanco con cuadrícula. Da igual. Ahí está. ¿Para qué? Ahora vamos a continuar con otras cosas. Ya vimos cómo crear una plantilla. No obstante, ya os digo que vamos a verlo más en detalle y en profundidad. Pero será próximamente. Ahora, otra cosa que me preguntáis es cómo podemos crear nuestros propios símbolos. Me lo habéis preguntado lo menos mil veces. Y bueno, voy a explicaroslo también rápido. No obstante, en su momento también crearemos uno despacito y con buena letra. ¿Vale? Vamos a crear un símbolo sencillo. Vamos a dibujar aquí una línea. A esta línea voy a quitarle el relleno. Esto lo vemos ahora dentro de un rato. Y le quité lo que no era. El stroket es el borde, el relleno. Y vamos a ponerle aquí simplemente esto. Este va a ser nuestro símbolo. Esto va a ser nuestro símbolo. ¿Cómo lo podemos crear? Y bueno, de mano, ¿dónde encontramos los símbolos? Bueno, los símbolos están en Windows y se llaman Scrapbooks. Tienen un nombre muy curioso. Si pinchamos en Scrapbooks, pues mira, ahora sí que nos aparece, no como las capas, nos aparece aquí el desplegable. Y estos son los Scrapbooks que son símbolos que vienen predefinidos. Aquí vamos a poner algo que tenga un poco más de sentido. Bueno, aquí tenemos cochucos, o sea, coches, flechas, que las flechas eran lo que teníamos, no sé, a ver, algo que tenga sentido. Señales, a ver, más flechas, no. Líneas, columnas, por ejemplo, este tipo de rejillas que bien valdrían para poner pues eso, pilares o cosas de estas, ¿no? O bueno, pues aquí tenemos un montón de simbología aquí metida, lo que pasa que la mayoría, fijaros, esto para secciones, para, no sé, pisos, plantas, elevaciones, cortes, fijaros, esto es para hacer un corte, una sección, esto son columnas grid, para señalar el norte, escalas gráficas, qué sé yo, mil cosas que tenemos, y luego tenemos páginas, ¿vale? donde podemos pues ver los distintos símbolos que hay dentro de cada cosa, no sé, bueno, aquí hay mucho entre flechitas y cosas de estas que simplemente de lo que se trata es de coger, de arrastrar y soltar y por supuesto podemos modificarlo, podemos escalarlo, podemos editarlo, podemos hacer mil cosas con él, ¿vale? ahora la cosa es cómo me creo yo un símbolo, ¿no? lo primero que hago es dibujarlo, eso es lo primero, podemos dibujarlo, en principio podemos darle color, en principio, pero no estoy del todo seguro porque no lo he probado de que te lo admita, sí, porque aquí hay unas llamas en color, con lo cual color admite, no obstante, mira, pues vamos a probarlo, vamos a ponerle un relleno a esto, rojo, rojo no, que rojo ya lo tiene el muñeco ese, azul, azul y sin borde, sin stroke, así, que este va a ser nuestro símbolo, que no dice nada, pero es nuestro símbolo, bien, ¿cómo creamos símbolo con esto? pues nos vamos a File y le decimos guardar como Scrapbook, nuevamente nos va a obligar a crear, o sea, a meterlo aquí, dentro de, de donde él nos indica, si cambiamos para otro sitio no nos va a funcionar porque ya no nos carga aquí, y yo a esto lo voy a llamar mío, porque va a ser mi, mi símbolo, le doy a Save, me dice que ya existe, por eso lo sé, le digo que lo reemplace, a vosotros no os tendría que existir, a mí me existe porque ya hice pruebas, claro está, y antes de explicaros las cosas, pruebo de que funcionan, porque si no te encuentras con que no funciona, ya hubo en varias ocasiones pues que os quería mostrar unas cosas muy chulas y las probaba y no funcionaban, y entonces pues cómo os voy a explicar algo que no funciona, bueno una vez que hemos guardado, ahora nos desplegamos aquí y fijaros que ahora nos aparece aquí una nueva pestaña que pone mío, entramos en mío y fijaros aquí está el símbolo, simplemente lo que podemos hacer es a ver si me deja arrastrarlo y soltarlo, y por qué no aparece el tal, si ahí está la raya o por lo menos se intuye la raya, no sé por qué no sale, no sé si es que no la guardé, vale, por algún extraño motivo solamente me, ah, me los metió por separado, bueno igual el problema es que hay que crear un grupo, vale, seguramente hay que crear un grupo, vamos a editar esto, no, no deja, este quiero editarlo, estupendo, tampoco deja editarlo, es increíble, si cogemos uno de los otros, por ejemplo, yo que sé, cualquiera de estos, yo si le doy a editar, este nos aparece aquí para poder editarlo, no sé por qué el mío, pues no me deja editarlo, curiosamente, ah, bueno, vale, porque se ha ido, el programa se ha ido, un bichajo, volvemos a ejecutarlo, bueno, estas cosas pasan, ¿dónde lo tengo? layout, estas cosas pasan, bueno, el motivo por el cual no me mostraba el archivo, era porque lo había borrado previamente, vamos a coger uno en blanco, a ver si sigue aquí, el scrapbook, este, mío, sigue aquí, vamos a darle a editar, vale, ahora sí que aparece, o sea, simplemente el programa estaba loco, bueno, para que no, para que cuando nosotros lo queremos cargar, no nos interprete, la línea por un lado, y el círculo por el otro, lo que tenemos que hacer es, previamente, crear un grupo con ello, vale, creamos un grupo, lo guardamos nuevamente, mío, save, nos va a decir que ya existe, pues reemplázalo, ya está, vamos a cerrar esto, y en este archivo que tenemos aquí, vamos a intentar sacarlo, cuesta bastante sacar esto, veis, ahora como es un grupo, ahora sí que nos lo saca todo completo, vale, acordaros del grupo, porque si no, saca la línea por un lado, y el círculo por otro, vale, y lo podemos tener, dentro del mismo símbolo, podemos tener tantos símbolos, como nosotros queramos, o sea, dentro del mismo archivo, podemos tener tantos símbolos, como nosotros queramos, lo único que tenemos que hacer, es darle a editar, y aquí pues, podríamos crear, otro símbolo, que, pues puede ser algo como, como esto, y a este, pues lo damos por, este color, y es importante que todo aquello que pertenezca al mismo símbolo, hagamos un grupo, vale, y luego, por supuesto, cada vez que eso, le damos a shape, as scratch, o sea, guardar como, como script bug, o como se llame eso, mío, reemplazar, y listo, cerramos esto, y ahora fijaros, como aquí nos ha aparecido, un nuevo símbolo, podemos arrastrar este, es difícil, es difícil pillarlos, no sé por qué, debe de ser mi ratón, vale, y podemos sacar nuestros símbolos, tantas veces, como nosotros queramos, y por supuesto, bueno, pues luego nos permite hacer, todo lo que, todo lo que layout nos permite, como por ejemplo, rotarlo, ponerlo en la inclinación que nosotros queramos, y escalarlo, y en fin, deformarlo, etcétera, etcétera, vale, bueno, pues hasta ahí el tema de símbolos, ya os digo que más adelante, veremos más detenidamente, cómo hacer símbolos con mejor calidad, vamos a cerrar esto, y esperemos que no nos pete el programa más, vamos a crear uno nuevo, con cuadrícula, y ahora vamos a ir viendo las herramientas, bien, el otro día empezamos viendo un poco lo que era la línea, nos dimos cuenta, y fuisteis muchos los que me comentáis, de que el programa, pues que os pasa exactamente lo mismo, que cuando introducimos cosas aquí, pues el programa va en negativo, va al revés, vamos, directamente va al revés, si nosotros aquí ponemos 100, el programa nos pinta 100 en la dirección que tiene que ser, si tiramos para este otro lado, y escribimos 100, o 50, pues el programa dibuja 50 para este lado, ¿qué unidades son las que utiliza? en este caso nos está diciendo aquí, qué milímetros, vale, acordaros que aquí en, en File, en configuración del documento, aquí nosotros podemos elegir las unidades, en este caso aquí, y la precisión, tenemos puesto milímetros, pero podemos coger cualquiera, de las que aquí hay, acordaros que las cotas, que es una cosa muy peculiar, Dimensions Styles, a ver dónde está, Dimensions Styles, yo no sé si soy el único que odia estas, estas persianas, pero son, horrorosas, aquí está, Dimensions Styles, acordaros que en Dimensions Styles, las unidades, vale, van por su propia cuenta, vale, que podéis definir aquí, otras, fijaros que ahora mismo las unidades, estamos trabajando las unidades en milímetros, el programa, y sin embargo, si nosotros acotamos, de aquí a aquí, él nos está dando metros, el motivo es porque aquí, en el panel de estilo de dimensiones, las unidades están en metros, tendríamos que ponerlas en las mismas en las que estamos trabajando, en milímetros, pero para ponerlas en las mismas en las que estamos trabajando, necesitábamos previamente hacer clic en la herramienta de cota, si no hacemos clic en la herramienta de cota, fijaros que el panel está desactivado, y no podemos cambiar nada, haciendo clic en la herramienta de cota, ya si podemos definir milímetros, vale, y entonces ahora todo lo que nosotros acotemos, va a aparecer en la unidad que nosotros hemos definido, vale, por defecto, vale, más cositas, es muy importante tener en cuenta que el layout, si no tenemos nada seleccionado, vale, o seleccionamos algo, pero no hemos dibujado nada, lo que nosotros configuremos aquí, se queda ya, por defecto, para todo lo demás que vayamos haciendo, a no ser que cerremos el programa, y lo volvamos a abrir, que entonces se resete a todo, vale, pero fijaros, si yo selecciono línea, y yo ahora le digo que el color de la línea, va a ser, este azul, vale, se queda predefinido ahí, todo lo que yo dibuje ahora, ahora paso a un círculo, fijaros que el borde, siempre va a ser azul, dibuje lo que dibuje, a no ser que cierre, y vuelva a abrir el programa, que entonces volvería todo a ser negro, vale, siempre que no tengan nada más que la herramienta seleccionada, lo que yo modifique, en todos estos cuadros, se va a quedar, por defecto, ahora vamos a poner el negro, y todo lo que yo dibuje ahora, va a ser negro, en cambio, si yo tengo seleccionada una figura, cualquiera de ellas, esta, para que veáis que queda seleccionada, bueno, aparecen estos triángulos, en las esquinas, vale, para indicaros que está seleccionada, y además se contornea, un poco más marcado, más grueso, eso quiere decir, que la figura está seleccionada, si yo ahora hago una modificación aquí, por ejemplo, yo cojo y pongo rojo el contorno, vale, no lo vemos previamente, porque curiosamente, prevalece la selección, por encima de nuestro dibujo, algo que no es muy coherente, pero bueno, pinchamos fuera, y ya vemos que el contorno está en rojo, pero fijaros que si ahora pinto otro círculo, este sale negro, ¿por qué? porque por defecto, está el negro, antes tenía el azul, ahora puse el negro, vale, cuando selecciono un objeto, y hago una modificación, esa modificación, solo afecta al objeto, cuando no tengo ningún objeto seleccionado, la modificación, que yo realice, en cualquier panel, va a afectar, a todo lo que cree, a partir de ese momento, vale, eso hay que tenerlo, muy, 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 en cuenta, bien, dentro de línea, tenemos la herramienta, mano alzada, que bueno, esta sería muy chula, si tenemos un, un lápiz para dibujar, con el ratón, pues es un poco tedioso, pero bueno, nos permite hacer, dibujos a mano alzada, vale, línea, bueno, pues nos permite hacer líneas, no tiene mayor, podemos hacerlas horizontales, verticales, inclinadas, y para de contar, no, no hay más, podemos por supuesto, introducir dimensiones, vale, que ya hemos visto, en el capítulo anterior, como se introducen, y por supuesto, que falla, porque fallaban, los ángulos, si no me equivoco, si nosotros ponemos 100, ángulo 45, ángulo es el simbolito de mayor, menor, vale, y pulsamos intro, nos dice que inválida, vale, porque tiene que ir por punto y coma, que se me olvidó, son 100 en X, punto y coma, ángulo 45, y nos lo tira al revés, vale, debería de subir para arriba, entonces, ¿qué tenemos que hacer? bueno, pues ir al revés, clic, y tenemos que poner 100, punto y coma, ángulo, y menos 45, y entonces, nos lo hace bien, está un poco como invertido, de todos modos, esta manera de introducir, las coordenadas, bueno, las veo un poco raras, porque es que realmente, al obligarnos el programa, a poner el punto y coma, es como si le estuviésemos diciendo, en X quiero 100, y en Y quiero un ángulo, de 45 grados, que sube para arriba, pero, bueno, no debería de ser así, sino que debería de ser, 100 en X, con una inclinación, de 45 grados, claro, me estoy basando un poco, en lo que es AutoCAD, pero bueno, cada programa, pone lo suyo, a su manera, yo os pregunté, en el video tutorial anterior, si, os pasaba a vosotros esto, y fuisteis varios, los que me respondisteis, que sí, que os pasaba exactamente lo mismo, pues bueno, vemos que es un fallo, del programa, vale, luego, bueno, pues tenemos la opción de rectángulo, ahora vemos Arco, no os preocupéis, tenemos la opción de rectángulo, que si hacemos clic, nosotros podemos meter ahí, las dimensiones, por ejemplo, podemos poner 100, punto y coma, 50, esto funciona muy similar, es que Chava, hay que separar con punto y coma, vale, y ahí tenemos un rectángulo, de 100, por 50, vale, ¿qué más tenemos dentro de rectángulo? bueno, tenemos varios, varias posibilidades de hacer rectángulos, tenemos uno con las esquinas redondeadas, ahí lo veis, el problema que tiene esto de las esquinas redondeadas, es que me parece, la verdad que lo he probado bien poco, si, a la hora de introducir coordenadas, no tenemos por ningún lado, posibilidad de meterle el radio, solamente podemos introducir, pues que por ejemplo, sean 50, punto y coma, 100, ahora lo hacemos al revés, vale, pero sí que podemos, seleccionar el rectángulo, y no, pues no podemos, pensé que nos permitiría, cambiar aquí el radio de la esquina, pero en este caso, pues, va a ser que no, es un poco curioso, que venga con este, con este radio predefinido, y que no se pueda cambiar, o sea, me parece un poco, extraño, debería de dejarme, y a mí me suena, que en otras versiones, que sí que dejaba, pero bueno, en fin, no sé, parece ser que no, tenemos varios tipos de rectángulos, este es más, no sé esto qué es, es una forma, muy tal, pero bueno, que lo malo que tiene es eso, que no nos permite, no nos permite, por ejemplo, aquí darle el radio que nosotros queremos, ni aquí el radio que tiene esto, no nos lo permite, y este otro, pues es otra forma, más, en plan, como si fuese una ranura, de estas famosas, no, bueno, pero aquí sí, aquí sí que podemos definir el radio, porque bueno, es la altura, no, con lo cual sí podemos definir el radio, pero por ejemplo, en este no, y en este otro tampoco, con lo cual, bueno, pues nos puede servir, pero, para cosas que no necesitemos, un radio concreto, no, para un radio concreto, no tenemos más remedio, me parece a mí, que dibujarlo nosotros, no estoy seguro, si pillamos un rectángulo, si aquí nos da opción, no nos da opción, es que lo estoy confundiendo, con Illustrator, seguramente, que sí que nos aparece un puntito aquí, que tiramos y nos permite redondear, no, en layout estoy viendo que no, que no es así, que estaba yo confundido, bueno, no pasa nada, una pena que no permita hacer eso, vale, dentro de lo que es rectángulo, bueno, ya veis que tenemos, en principio, en principio, el importante es el rectángulo, el resto, bueno, pues, alguna que otra vez lo podemos utilizar, pero bueno, no, no, no muy común, dentro del círculo, bueno, pues tenemos la posibilidad de, como ocurre con, con layout, digo, con layout, con SketchUp, marcamos el centro, y luego lo que tenemos que darle, es el radio, fijaros que aquí abajo, os pide radio, nunca os pide el diámetro, por tanto, si nos dan el diámetro, tenemos que dividir entre dos, pero aquí ponéis el, el radio que vosotros queráis, y ya está, la diferencia que hay, entre layout, por ejemplo, y SketchUp, es que si os acordáis, en SketchUp, tenemos que definir, eh, cuántos lados queremos para el círculo, para que se vea redondo, y no poligonal, en layout, eso no ocurre, porque en layout, no son formas poligonales, sino que son formas vectoriales, es ahí la pequeña, diferencia, que hay, entonces no tenemos que definirle calidad, simplemente, pues, como viene, ¿vale? Dentro de, del círculo, pues, tenemos la opción de elipse, una herramienta que, por ejemplo, pues, no tenemos en, en SketchUp, como tal, si podemos hacer elipses, con la propia herramienta de círculo, pero, no hay una herramienta propia de elipse, aquí sí, aquí podemos pinchar, y podemos darle altura, altura y anchura, ¿vale? Tecleando aquí, altura y anchura, para que él nos dibuje la elipse, hay gente que me ha preguntado, que si aquí podemos utilizar, o dibujar perspectiva, o que si tenemos rejilla, para poder dibujar en perspectiva, la rejilla, si os fijáis, está aquí en, en, no sé si en preferencias, aparece también, no, aquí son otro tipo de cosas, es aquí en Filed, configuración del documento, y aquí tenemos el grid, lo que el programa nos permite, está aquí, y como podéis observar, no tenemos opción ninguna, de poder poner, perspectiva isométrica, ni perspectiva caballera, ni ninguna historia de estas, así que la respuesta a vuestra pregunta, es no, no podemos configurar una rejilla, ni isométrica, ni en perspectiva, lo único que podemos hacer, es en líneas como está, o cambiarla a puntos, que serían puntitos, como estáis viendo, podemos cambiar el espacio entre ellos, las divisiones, y el color, vale, que yo creo que el color, que viene por defecto, es más que de sobra, porque si lo cambias, luego, pues te puedes quedar ciego, sí que nos da opción, a poder imprimir la cuadrícula, o no imprimirla, por defecto viene con mono, y, poco más, no tenemos posibilidad, de isométrico, vale, el isométrico, pues lo tenemos que nosotros, eh, dibujar, como buenamente podamos, no queda otra, no obstante, de isométrico, ya veremos algo, para poder, bueno, el que quiera hacer unos pinitos aquí, pues eso, pero vamos, que el programa no viene, no viene preparado para ello, otra pena también, de que no venga preparado para isométrico, es que estas son cosas, que sí que deberían de añadir, estos de Trimble, y no las chorradas, que nos acostumbran a añadir, que bueno, que dices tú, ¿y esto qué? ¿para qué me sirve esto? en cambio, pues por ejemplo, sí nos serviría tener una rejilla isométrica, para poder dibujar aquí, eh, cosas en isométrico, porque el programa este, para dibujar, pues no está nada mal, vale, ¿qué más? bueno, eh, los arcos, que los dejé, que los dejé aparte, porque, bueno, me salté un poco, por, por, por un pequeño detalle, eh, los arcos, tenemos todos estos arcos, para poder hacer, el primer arco que tenemos, bueno, pues es centro, radio, vale, que podemos teclear aquí, por ejemplo, 50 de radio, y ahora lo único que nos permite, es pues darle los grados, pues, eh, podemos poner 90 grados, 45, bueno, los grados los que queramos, incluso, 360, para que nos haga un círculo completo, aunque no tiene mucho sentido, hacer un círculo, con un arco, pero bueno, por ejemplo, podemos ponerle 45 grados, ahí, y ya tenemos el arco, vale, tenemos varios métodos, para poder poner arcos, tenemos por ejemplo, por dos puntos, por ejemplo, nosotros podemos pinchar este punto, podemos pinchar este otro punto, y ahora lo único que le tenemos que dar, él lo llama, vulgue, pero bueno, sería la altura, la altura de curvatura, vale, la que nosotros quedamos, en milímetros, y ahí tenemos el arco, podemos hacerlo por tres puntos, que bueno, por tres puntos, pues sería un punto, dos puntos, y, como odio este tipo, este tipo, tres puntos, este punto, este punto, y este punto, este tipo de arco, no lo soporto, la verdad, porque, yo me gusta, el arco, que es como este, este, este que pone dos puntos, bueno, pues, no me acuerdo en qué es, si es en Solid War, poro en qué, tú das un punto, das otro punto, y luego hasta dónde quieres curvar, y no al revés, como funciona esto, que le das un punto, tienes que darle ya el del medio, y luego el otro, vale, para que te haga el arco, a mí esto, pues no me gusta de esta manera, y siempre me pierdo, pero bueno, es otro método más, para meter puntos, eso no quiere decir que sea malo, simplemente yo choco mucho, con este, con este tipo de, precisamente, porque es que, este tipo de tres puntos, arco de tres puntos, cada programa lo tiene, de una manera totalmente distinta, los hay que primero, marcas los extremos, y luego marcas el punto del medio, que es el que me gusta a mí, y hay otros, como es este, y también lo tiene Autocad, que primero marcas, el primer punto, luego el segundo punto, y luego el último punto, y ese método, pues a mí no me gusta, pero simplemente es por gustos, no que sea malo, vamos, y bueno, y luego el tercer, el cuarto método, creo que es, y el cuarto método, bueno, pues es, un arco, como el primero, es decir, un punto, el radio, y el ángulo, que nosotros queremos utilizar, solo que, este círculo, perdón, este círculo, este radio, bueno, pues es una porción, un quesito, ¿vale? que podemos rellenar, fijaros que podemos meterle, un color de relleno, aquí, para rellenar, y hacer el quesito, ¿vale? con el ángulo, que precisemos, y eso es cuanto tenemos, en lo que viene siendo, herramientas de dibujar, nos queda una, que es la de polígono, que bueno, la de polígono, seleccionamos polígono, no dista mucho, de lo que viene siendo, dibujar un círculo, o sea, nos pide un punto central, y un radio, metemos el radio, y nos dibuja el, el polígono, el problema es, si los lados, bueno, los lados, los lados, que podemos editarlos, por cierto, los lados, no me acuerdo muy bien, como se definían, ahora que lo pienso, eh, ni siquiera sé, si se podrían definir, no nos lo pide aquí, oh, nos lo debería de pedir, ahora mismo, a ver, aquí, nos debería de pedir los lados, pero nos dice, que seleccionemos el punto, aquí nos da información, de lo que nos pide, nos dice, que marquemos el punto central, bien, ahí hemos marcado el punto central, que con shift, lo podemos hacer desde un lado, o desde el centro, vale, aquí marcamos el radio, y se acabó, por lo que veo, esto es lo que hay, mmm, bueno, una herramienta un tanto rara, la verdad que no la había probado, si, os lo juro, no la había probado, pero me acabo de quedar, un poco, sorprendido, quería salir de aquí, con escape, a ver si por aquí, por las, por los paneles estos, pues nos permite, hacer algo, porque es que me extraña mucho, que solamente nos permita, pues eso, un pentágono, es un tanto, tanto raro, pues parece ser, que no hay mayor manera, a ver, en polígono, está polígono, no tiene, no tiene configuración alguna, es que debería de darnos, la configuración, él automáticamente, bueno, ya me diréis, si a vosotros, os pasa lo mismo, la verdad, que me acabo de quedar, de piedra, vamos a poner, a ver, por un casual, vamos a poner 8, aquí me marca el punto, no, no, bueno, pues es una herramienta, de polígono, súper útil, vamos, solamente podemos hacer, pentágono, olvidaros de hacer, un octógono, con esta herramienta, me parece, no lo sé, bueno, le echaré un vistazo, le echaré un vistazo, a ver si es que, se me está pasando algo por alto, ya veis que la he utilizado mucho, las cosas como son, no la he utilizado para nada, y me imagino que vosotros, tampoco la uséis, pero bueno, no sé, me choca un poco, esto de que, bueno, pues en fin, que no nos dé opción, a modificar, pienso que algún panel, se me está escapando, ahora mismo, que no me doy cuenta, y que desde ahí, seguro, lo podemos modificar, porque si no, no tiene mucho sentido, esa herramienta, o sea, ponerte una herramienta, para que solo te haga pentágonos, no tiene mucho sentido, pero bueno, con estos de Trimble, nos podemos esperar cualquier cosa, bueno, la siguiente herramienta, que es, la siguiente herramienta, es Offset, equidistancia, que lo que nos permite, pues es cualquier figura, que tengamos, hacer un clic, y hacer, pues eso, un duplicado, a una distancia, que nosotros introduzcamos, aquí, por ejemplo, a dos milímetros, tecleamos dos, dos milímetros, pues ya tenemos, un Offset, de esa forma, aquí podemos hacer, por supuesto, un Offset, de líneas, sin cerrar, cosa que ya sabíais, que en SketchUp, era más complicado, y bueno, y quedaba algún que otro problema, y que a veces, no era posible, pues aquí sí, aquí sí que podemos hacer, un Offset, a la distancia, que nosotros queramos, para luego, por ejemplo, cerrarlo, con línea, escape, y seguimos dibujando aquí, hasta cerrarlo, ahí está, lo bueno que tiene, layout, es que todo lo que tú dibujes, él te lo va a cerrar, siempre, tú por ejemplo, dibujas algo así, y cuando tú añadas, por ejemplo, un arco, vamos a hacer uno por dos puntos, que es el que más me gusta, una cosa así, en este caso, pues no nos lo cerró, muy bien, bueno, pues podemos cerrarlo nosotros, con la herramienta esta, ya está, ahora os explicaré esa herramienta, no os preocupéis, pensé que sí, aquí me lo cerró muy bien, sin embargo, ahí pues no, no lo hizo, no sé por qué, vamos a trazar otro arco aquí, a ver, vamos a poner un Offset, un Offset así, y ahora trazamos una línea de aquí a aquí, y otra línea de aquí a aquí, y como podéis ver, no os lo cierra, no sé si es por el Offset, la verdad que no tengo ni idea, sin embargo, si hacemos nosotros pues otra cosa, pues parece ser que no, nos lo cierra, a ver si hago un arco, tal que así, y ahora hago una figura así, si hay veces que lo cierra, hay veces que no, bueno, ya podemos observar que el programa falla más que una escopeta de feria, con lo cual pues tenemos que hacer lo que podamos con él, porque es bastante, el programa es bastante bueno, lo que pasa que bueno, estas versiones pues, estas versiones beta que hay por ahí, pues no funcionan nada bien, y yo la que tengo pues es una beta de estas que, que me bajé, y es lo que hay, quien lo tenga original comprado, pues seguramente estas cosas no pasarán, o espero que no pasen, si alguno lo tiene original comprado, que nos ilumine, si las cosas funcionan tan mal como en las betas, o no, bueno, continuamos el offset, bueno, pues ya visteis lo que nos hace, nos hace pues eso, una equidistancia, podemos hacer de un objeto tantas equidistancias como queramos, simplemente ir marcando, y nos permite hacer este tipo de dibujitos, cuando nosotros hacemos un offset, que ya no tiene para donde ir, pues lo que nos representa es una línea sin más, no nos da error, simplemente te pinta una línea, vamos a borrar todo esto, y vamos a continuar, ¿qué más tenemos? bueno, pues tenemos la herramienta de texto, la herramienta de texto que nos permite, bueno, pues hacer un cuadro así, por ejemplo, y escribir aquí lo que queráis, ¿vale? para poner texto, el texto sin más, bueno, podemos moverlo, podemos modificar su tamaño, esto ahora os lo explicaré, pero para poder modificar lo que es el texto, tenemos que ir, como visteis antes, a Windows, mostrar fuentes, y dentro de mostrar fuentes, aquí podemos escoger la fuente que más rabia nos dé, por ejemplo, el Arial Black, y aquí le ponemos el tamaño, fijaros que solamente nos permite meter, a nada, porque ponía 14, y yo tiraba por esto para abajo, ah, que va al revés, vale, 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 muy bien, o sea, si tiras para arriba, baja, y si bajas, sube, perfecto, es justo como me gusta, que cosas más raras hace este programa, bueno, vamos a ponerle aquí, yo que sé, 30, de tamaño, ya veis que, al ponerle 30, pues se nos queda el texto muy grande, y el cuadrito este, pues hay que ampliarlo, a ver si soy capaz de ampliarlo, ahí, una cosa que tiene muy peculiar también, es que aumentas el tamaño del texto, pero no aumenta el cuadro que lo contiene, con lo cual te lo recorta, y hace cosas de estas, bueno, lo típico, podemos centrarlo, podemos justificar si son varias líneas, es decir, porque tú aquí puedes escribir, varias líneas, vale, y entonces, bueno, pues podemos poner, que se centre, que vaya para un lado, que vaya para el centro, que se justifique, aquí lo que me hizo, no fue varias líneas, me parece, sí, es que el cuadrito, vuelvo otra vez a hacer de las suyas, centrado, justificado, que no, no justificó nada, para un lado, para el otro, bueno, en fin, alturas, esto ya podéis probar vosotros, vamos, no es muy diferente, de lo que viene siendo, cualquier herramienta, de Word, o parecida, vale, texto, es lo que hay, podemos definir el color, etcétera, etcétera, luego tenemos este tipo de cajas de texto, este tipo de cajas de texto, pues para lo que nos sirven, es para señalar, por ejemplo, podemos poner esto así, y aquí escribimos lo que nosotros queramos, pues por ejemplo, círculo, para cambiar las dimensiones de este texto, vale, también tenemos que ir aquí a Windows, Show Fonts, y desde aquí podemos cambiar a, por ejemplo, vamos a ponerle 18, ya veis como crece el texto, el color del texto se cambia aquí, vale, le damos aquí, podemos poner, por ejemplo, vamos a poner rojo, podemos poner un color rojo, no podemos cambiar el texto desde aquí, vale, el color, quiero decir, el color del texto, no lo podemos cambiar desde aquí, tiene que ser desde la ventana esta, de Show Fonts, vale, bueno, ya veis, esta herramienta no tiene mucho más, simplemente nos sirve para señalar cosas, no tiene mucho más, luego tenemos las famosas herramientas de acotar, que bueno, de estas, es que de estas, os remito al videotutorial 1 o 2 de Layout, donde, pues, hablamos mogollón de esta herramienta, con lo cual, no conviene continuar hablando de esta, de esta herramienta, tenemos dos, ya sabéis, una para medir, o sea, para acotar longitudes, altura, anchura, inclinado, y tenemos otra que nos permite acotar ángulos, lo dicho, os remito al videotutorial, no sé si es el 1 o en el 2, en el que lo hablamos, y bueno, pues, hacemos una introducción, pues, bastante grande de las herramientas de acotar, con lo cual, pues, no obstante, ya os digo, vamos a estar utilizando estas, esta herramienta, prácticamente, constantemente, a lo largo del curso, al igual que todas las demás, menos la de polígono, que seguramente no la usemos, pero bueno, las vamos a estar utilizando, con lo cual, pues, bueno, no, no conviene mucho perder el tiempo ahora mismo con ella, ya que ya hicimos una gran, gran introducción a esta, la siguiente, la famosa tabla esta, bueno, pues, lo que nos permite es crear una tabla, para un lado o para otro, el número de, vamos a borrar este, vamos a volver a pinchar, esta tabla, bueno, pues, nos permite, fijaros, según vamos dibujando, pues, podemos, por ejemplo, hacer una tabla de, una fila, con, dos, y dos, cuatro, cinco, seis, siete columnas, así, lo pone ahí, lo que pasa es que lo pone tan pequeñito, bueno, fijaros que ahí, donde está el lapicito, más o menos, te pone las columnas y las filas, ¿vale? Puedes poner tantas filas y tantas columnas, como tú quieras, y lo que te genera, pues, es eso, una tabla, luego, una vez que pinches, tú puedes darle la, la longitud que tú quieras, puedes teclearlo aquí, puedes, por ejemplo, decirle, diez milímetros, o cien milímetros, o lo que quieras, ¿vale? Y lo mismo en altura. Las tablas estas, por supuesto, son totalmente rellenables, si hacemos clic en ella, doble clic, nos permite aquí meter un texto, ¿vale? En cada campo, creo que no hace falta hacer doble clic, con tabulador, pasamos, pulsando la tecla tabulador, pasamos de un lado para otro. Bueno, esta tabla nos va a ser muy útil, más adelante, porque con estas tablas, pues, podemos crear, pues, listados de materiales, listados de objetos, listados de muchas cosas, incluso nuestro cajetín, ¿vale? Podemos crearlo perfectamente con esto. Por supuesto, si hacemos doble clic, podemos editar ciertas cosas, por ejemplo, darle más anchura aquí, borrar esta línea, bueno, ahí ya me fui yo de listo, porque no deja borrarla, muy bien, no deja borrarla, con lo cual, pues no, no podemos borrar esta línea, sí podemos copiar el estilo, podemos cambiarle el estilo, luego ya veremos lo que son los estilos, pero curiosamente, yo, pues yo quería borrar, yo quería borrar una fila de estas, pero me temo que no me va a dejar, bueno, esta, no os preocupéis, que la tabla ya la veremos con más, con más detalle, ahí está, seleccionándolas todas, sí que podemos borrar, bueno, supuestamente lo borró, pero claro, no, de aquí, delete row, ahora sí, vale, lo otro lo que nos borraba era el contenido, o sea, tenemos dos opciones, si pinchamos aquí, con shift, pinchamos aquí, nos selecciona toda la fila, pulsamos botón derecho, y tenemos borrar, pero borrar lo que nos haría, sería borrar el contenido, de cada cuadrícula, es decir, los textos, pero si le damos a borrar columna, perdón, columna fila, pues nos borraría esa fila, vale, también tenemos más opciones, ya veremos, por ejemplo, si selecciona, también podemos seleccionar con shift, hacia abajo, la columna, pulsamos botón derecho, nos permite unir las celdas, vale, por ejemplo, para hacer toda una única celda, y columnas aquí, es decir, la tabla es muy modificable, muy manejable, y bueno, ya la veremos más adelante, cuando empecemos a trabajar en, en serio ya, en prácticas, ya veremos como, como funciona seriamente, simplemente ahora, bueno, pues que os quedéis, que la tabla sirve para esto, para hacer tablas, bien, y ahora vamos a las herramientas, un poco más, que os pueden sonar, un poco más extrañas, no, hombre, la herramienta de borrar, pues como que no, pero, las otras puede que sí, la herramienta de borrar, nada, nos sirve para, por ejemplo, borrar elementos, vale, yo no la suelo utilizar, es una herramienta, que bueno, está ahí, yo no la suelo utilizar, porque yo selecciono los objetos, le doy a la tecla suprimir, del teclado, y ya está, no, hace el mismo efecto, que andar con esta gomina, pero bueno, el que quiera utilizar la gomita, pues que la use, y a cada uno, como quiera, yo soy más de teclado, pero bueno, en fin, la pipeta esta, o el cuentagotas, ¿para qué nos sirve? Bueno, antes de eso, vamos a ver un poco los estilos, ya para ir terminando, vamos a ver los estilos, si os dais cuenta, cuando nosotros hacemos una figura, una línea, en el momento que nosotros continuamos la línea, si os dais cuenta, veis esa, esa sombra blanca, que aparece entre las dos líneas, ese relleno, ese relleno que aparece ahí, blanco, entre las dos líneas, se ve bien, porque nos tapa la cuadrícula, ¿vale? Si nosotros pinchamos, y aunque solo hagamos esas dos líneas, fijaros que el relleno está ahí, no hay una tercera línea que cierre este contorno, sin embargo, hay un relleno, hay un relleno de color blanco, ¿cómo desactivamos nosotros ese relleno? Si no lo queremos, porque en este caso yo no quiero un relleno, ¿qué problemas me causa ese relleno? Bueno, ese relleno me causa el siguiente problema, que si yo por ejemplo pongo un rectángulo aquí, y lo voy a echar al fondo, esto ya veremos más adelante cómo es, ¿vale? Fijaros, el rectángulo está debajo, y las líneas están encima, y fijaros cómo esa forma, ese relleno que tienen las dos líneas, ¿vale? me tapa el rectángulo, y no debería de ser así, ¿vale? No debería de ser así, porque, bueno, si esto fuera un triángulo, y estuviese perfectamente cerrado, pues sí tendría sentido que me tapara aquí, pero puesto que son dos líneas, no es un triángulo, no debería de taparme esto, ¿cómo lo quito? Bueno, es muy sencillo, todos los objetos dentro del layout, tienen dos propiedades, concretamente dos, tienen más, bueno, pero dos de color, una es el relleno, y otra es el borde, ¿vale? Si yo desactivo el relleno, ya no tenemos esa sombra, o ese relleno que nos estaba tapando el rectángulo, como podéis observar, ¿vale? Pero al mismo tiempo, tengo otra propiedad, que es stroke, esto está dentro de estilos de sombra, o de forma, que eso está en Windows, estilos de sombra, ¿vale? O de forma, más bien de forma, porque a ver, os puede aparecer aquí la paleta, o no, estas paletas son muy, a mí no me gusta nada, la forma en la que funcionan estas paletas, pero bueno, cada uno, eso, si no la encontráis, bueno, pues que sepáis que están en Windows, en Windows tenéis aquí todas las paletas que, que tenéis, el, la palomita esta, significa que la, que la persiana está, eh, extendida, o, abierta, eh, el guión significa que la persiana, está cerrada, ¿vale? Con lo cual, si le damos ahí, pues se abre, ¿vale? Que sería Page, Páginas, y ahora ya tiene la palometa, porque ahora está, abierta, vale, continuamos con esto, fijaros que si yo vuelvo otra vez a activar, Field, vuelve el relleno, y aquí en este cuadro que tenemos aquí al lado, yo puedo cambiar el color a ese relleno, con lo cual ahora sí lo veo mejor, porque por defecto está en blanco, pero yo puedo cambiarle el relleno al color que yo quiera, si desactivo, Field, el relleno se va, fijaros que Stroke, si Stroke, si yo pincho en ello, no lo puedo desactivar, por el motivo de que, si lo desactivo, no queda nada, pero puedo poner el relleno, y entonces al relleno desactivarle el Stroke, ¿vale? Tengo que tener siempre uno u otro activo, no puedo tener los dos desactivados a la vez, porque entonces desaparece la figura, no, no queda nada, puedo tener el borde, y quitar el relleno, o puedo poner el relleno, y quitar el borde, pero nunca puedo quitar los dos a la vez, ¿vale? Si quiero quitar el relleno, no me deja al no haber borde, ¿vale? Es así de simple, mucho cuidado con el relleno, si lo que queréis es que no os aparezca al dibujar, fijaros que dibujéis lo que dibujéis, si dibujamos un arco, mirad como aparece el relleno, lo veis ahí, nos tapa la cuadrícula, aparece el relleno, si lo que queréis es que cuando dibujéis, no os aparezcan los rellenos, lo que tenéis que hacer es, con la flechita seleccionada, o cualquier herramienta, pero sin seleccionar nada, desactivamos Fill, si desactivamos Fill, ahora todo lo que dibujemos, fijaros como ahora ya no va a aparecer el relleno, os dais cuenta, vemos la cuadrícula debajo, ya no hay relleno, en ninguna de las opciones, no hay relleno, ya no hay relleno, ¿vale? Si no tenemos nada seleccionado, y volvemos a activar Fill, en el momento que cogemos un rectángulo, fijaros como ya hay relleno, ya tapa cosas, ¿vale? Mucho cuidado con eso, a veces nos interesará tener relleno, pero la gran mayor parte de las veces no, con lo cual, bueno, pues lo podemos desactivar, ¿qué más cosas o propiedades tenemos aquí? Aparte del relleno y el borde, ¿vale? El borde ya sabéis que es la línea de contorno, bueno, pues podemos darle también grosor al borde, por defecto nos viene en puntos, ¿vale? Y diréis, y bueno, ¿y puntos qué son? Pues puntos, no tiene más. Podemos ir dándole aquí mayor grosor, podemos desplegar aquí, coger entre los que él nos ofrece, pero nosotros podemos escribir aquí milímetros, ¿vale? Podemos por ejemplo decirle que queremos que esto tenga 5 milímetros, mm de espesor, le damos y ahí tenemos 5 milímetros de espesor, vamos a quitar el relleno, ¿vale? Así podemos darle nosotros espesor a la línea, vamos a hacer una línea, una línea únicamente, la seleccionamos, quitamos el relleno, y vamos a darle 5, 10 milímetros de espesor, en vez de trabajar en puntos, podemos trabajar en milímetros, o centímetros, lo que queráis, pero hay que teclearlo, CM, MM o M, bueno, ya si queréis, puede trabajar en pulgadas ya, bueno, pues en inch y en no sé qué más, cogemos la herramienta de, de, de cota, y vamos a intentar mirar a ver si aquí, realmente hay los 5 milímetros, podemos observar, de que sí que hay 5 milímetros, pero tenemos un peculiar problema, y es que hay 5 milímetros, el grosor que tenemos aquí, es desde el punto medio de la línea, para un lado, y para el otro, por lo cual, hemos puesto 5, y tenemos 5 para un lado, y 5 para el otro, si lo que queremos es que la línea, tenga 5 milímetros, justos de espesor, hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que poner aquí, 2,5 milímetros, y quitar puntos, vale, 2,5 milímetros, y entonces ahora, pues, a ver si podemos modificar esto, para que se nos pegue aquí, a la línea, no se nos va a pegar, no, vamos a intentarlo, yo tenía desactivado el grid, y sin embargo, se sigue enganchando al grid, porque está activado, bien, fuera, de este punto, no entiendo esto, ahora, y los dos, pues, o yo escribí mal, vamos a ver, vamos a poner 5 milímetros, vamos a dejar aquí, un espacio, a ver si son los 5 milímetros, no sé por qué, antes no me lo hizo, me hizo 10, si, son los 5 milímetros, correcto, nada, olvidado lo que os dije, no sé por qué, antes me puso 10, supongo que alguna, ya revisaré el vídeo, alguna gambada metí yo, sin duda alguna, habría un 1 delante, o alguna historia de estas, porque como el cuadro, es tan pequeño, y ahí, tienes que borrar, lo ideal es borrar todo, vale, para poder poner aquí luego, fijaros que en el momento, que escribimos un número, ya nos aparece por defecto, los pt, vale, pero lo suyo, sería poner 5 mm, igual escribí 10, no, no lo sé, no sé lo que hice, la verdad, bueno, escape, no queremos eso, ahí, por defecto, vienen puntos, pero nosotros podemos coger, e introducir, eh, el espesor, que nosotros queramos, en milímetros, centímetros, o lo que sea, fijaros que si pincho en ello, me está dando aquí, la, la eso en puntos, vale, los 5 mm, pues equivalen a 14, bla, 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 puntos, con lo cual, bueno, pues podemos ver una conversión también, si siempre utilizamos los mismos grosores, pues a lo mejor nos interesa saber a cuánto equivalen puntos, para introducirlo, y nos ahorramos el problema, pero eso ya, es cuestión de, de cada uno, la, cosa es que la mayor parte de las cosas, nos vienen puntos, y desde aquí, desde documentos, o sea, configuración de tal, pues no tenemos posibilidad, de cambiar ese tipo de, de unidades, vale, las unidades, las tenemos aquí, en unidades, y esto es lo que tenemos, decimales, milímetros, etcétera, etcétera, no sé por qué aquí, a pesar de que nos coge, milímetros, metros, etcétera, etcétera, nos lo muestra en puntos, no sé, una cosa, no es, no es, no es, no es propio de un programa de, de diseño, técnico, el ponernos los grosores de las líneas en puntos, los suyos en milímetros, pero, no sé el por qué, aquí nos lo marca en puntos, eso habrá que preguntarle a los de Trimble, vale, ¿qué más? Aparte de eso, bueno, pues podemos cambiar el tipo de línea, podemos poner, por ejemplo, que sea, vamos a cambiarle, esto a un grosor más pequeño, de estos que vienen predefinidos, no sé cuánto es, pero bueno, para que se vean, más que nada, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, dos milímetros de espesor, ahí está, dos milímetros de espesor, y aquí, fijaros que las líneas, en este caso son atrazos, y aquí nos permite, digamos, configurar un poco lo que viene siendo el tamaño, de, de la separación entre líneas, se supone, que si yo puse ahí, dos milímetros, aquí, deba haber, si no me equivoco, buf, aquí hay mucho, dos milímetros, es que, yo tenía en cuenta, de que esta distancia, iba en consonancia, a lo que tú introduzcas aquí, pero me da a mí, que no, que no del todo, porque aquí tenemos, una distancia, de aproximadamente, once, bueno, esto, una cosa que os quiero decir, la cota, en las líneas, solamente te engancha, en el punto final, vale, no te engancha, no te va a enganchar aquí, ni aquí, vale, no, no engancha, en estos, en estos puntos, porque él considera, que la línea es entera, si cuando la seleccionáis, ya veis que es una línea, te corta aquí, y hace aquí, y corta, pero esto es ficticio, realmente la línea, empieza aquí, y termina aquí, entonces es imposible, engancharse aquí, porque aquí no hay nada, vale, aunque nosotros vemos aquí, una especie de rebaje, es visual, pero en realidad, ahí, no hay tal rebaje, la línea es totalmente completa, entonces no esperéis, a que esto, se os vaya a enganchar aquí, al punto final, aquí tenéis que vosotros, un poco a ojo, hacer, hacer esto, para hacer una pequeña, pequeña medición aproximada, vale, de lo que tenemos ahí, y son 11,5, bueno, vamos a seleccionar esto, y vamos a poner aquí, un milímetro, no nos permite, porque aquí va, en, en 1X, en, son factores, pero estos factores, no sé deciros, muy bien, en qué se basa, la verdad que no tengo, no tengo ni idea, en qué se basan estos factores, no sé si es, eh, la longitud de la línea, dividido entre 0,25, o qué es esto, vamos a comprobarlo, porque si hacemos una, una línea, un poco mayor, le damos el mismo grosor, 2 milímetros, la ponemos, a trazos, y, aquí, cuánto habíamos puesto, 0,25, pues vamos a poner, 0,25 aquí, y vamos a ver, si es exactamente igual, 0,25, los trazos, son exactamente, iguales, no sé muy bien, en qué se basan, estas, estas dimensiones, tengo ni idea, si alguno lo sabe, pues se lo agradeceríamos, porque, en principio, aquí puedes, eh, no en milímetros, sino que esto, debe de ser un factor, de proporción, o de escala, o, no sé muy bien, lo que es, si tú seleccionas esto, y le dices, 2, por ejemplo, vaya, estoy en el que no es, en este, eh, ponemos 2, pues fijaros, que la distancia, es mucho mayor, pero no sé en qué está basado esto, yo no sé si está basado, vamos, en la longitud de la línea, queda claro que no, porque si estuviese basado en la longitud de la línea, al ésta ser más grande, y poner la misma distancia, pues, eh, o bien serían más grandes, o bien serían más pequeños los trazos, no sé muy bien, qué significa esta proporción, lo que sí sé, es que, esto es lo que hay, no podemos controlar muy adecuadamente, la distancia entre, entre segmentos, o el tamaño entre segmentos, más que a través de esto, y es un factor que, yo la verdad, no entiendo, bueno, el caso es que, aparte del factor, nosotros podemos elegir entre estos tipos de línea que hay aquí, no hay más, y yo creo que con esto está de sobra, tenemos, pues, a trazos, tenemos trazo y punto, tenemos trazo, punto, punto, raya, no sé qué, tenemos todo puntitos, este creo que es el de este, eh, trazo, punto, trazo, punto, vale, son los, son los habituales, trazo, punto, y trazos, el resto, bueno, pues puede que los podamos utilizar en alguna cosa, pero, en principio, estos son los más, los más utilizados, eh, bueno, luego tenemos algunas cosas más aquí, de menor interés, que ya veremos más adelante, ya veremos más adelante, en el próximo capítulo, porque quería explicaros para terminar, estas tres herramientas que tenemos aquí, bueno, bueno, como dijimos, nosotros a cualquier objeto, podemos cambiarle el, el color de relleno, podemos cambiarle el espesor del borde, por ejemplo, vamos a ponerlo así, y, bueno, podemos hacer infinidad de cosas con ellos, también podemos controlar estas opciones que tenemos aquí, para las esquinas, por ejemplo, vamos a poner esa esquina ahí, y entonces nuestro canto es redondeado, en vez de ser picudo, como teníamos antes, antes era picudo, ahí lo veis, totalmente picudo, y si pinchamos aquí, pues lo tenemos más redondeado, y si pinchamos en este otro, pues lo tenemos cortado, como si cortásemos con una tijera así, ¡cach! una piquita, ¿vale? no hay posibilidad de controlar este, este radio, ni este recorte, esto va a tenor, al grosor que tenga la línea, es decir, cuanto más gruesa sea la línea, vamos a meterle aquí, por ejemplo, 10 milímetros, ahí está, fijaros, ahora sí que se ve bien el corte, ¿vale? cuanto más grosor tenga, mayor va a ser el corte, y por supuesto, mayor va a ser el radio, si seleccionamos este otro, fijaros, este es por defecto, esquinas redondeadas, y esquinas cortadas con un tijerita, por supuesto, las exteriores, nunca las interiores, ¿vale? pero bueno, estos son pequeños detalles, que no vienen muy, bueno, no sé, para qué nos puede servir eso, la verdad, bien, ¿para qué nos sirve el cuentagotas? pues nos sirve, vamos a poner la manita, que aquí tenemos un montón de cosas, y vamos a hacer zoom, imaginaros que yo ahora quiero que este círculo, tenga el mismo color, y el mismo grosor, que tiene este rectángulo, pues lo único que hago, es seleccionar mi círculo, cojo el cuentagotas, pincho en este, y se lo pego al que yo quiera, y ya está, he copiado ese estilo, esto me sirve para casi todo, casi todo, yo puedo darle, por ejemplo, poner que esta sea a trazos, ¿vale? y al mismo tiempo, puedo darle mayor espesor, vamos a hacerlo desde aquí, uno, cinco, vamos a ponerle el máximo, dos, ese grosor, y yo digo, bueno, pues yo quiero que este rectángulo, o que esta línea, en vez de ser de trazo y punto, pues que sea de trazos, y de color rojo, pues lo único que tengo que hacer, es cuentagotas, pincho en lo que quiero copiar, y pego, en lo que, en donde lo quiero copiar, y ya está, me convierte eso, puedo convertir esto, puedo convertir esto, puedo convertir aquello que ya convertí, en fin, el cuentagotas es muy útil, porque nos permite copiar estilos, que de otra manera, tendríamos que volver otra vez, a reconfigurar aquí, ¿vale? y es un poco tostón, ¿vale? ¿para qué nos sirve, esta cuchilla que tenemos aquí? bueno, la cuchilla esta, vamos a devolver esto, a su estado natural, vamos a poner, un contorno completo, y un negro, ahí está, tenemos este rectángulo, vamos a ponerle un relleno también, en este caso, bueno, blanco como viene, nos vale, un contorno blanco, imaginaros que nosotros queremos cortar, esta figura, bueno, pues nosotros podemos hacer, clic aquí, y clic aquí, y queda cortado, he dividido esto, en dos trozos, puedo ponerle relleno, o no relleno, dependiendo de lo que a mí me interese, sin más, ¿vale? también puedo hacer lo siguiente, dejarle el relleno, coger la herramienta de cuchilla, y puedo hacer, clic en, en cualquier sitio, por ejemplo, por aquí, clic aquí, y fijaros el relleno, como ha cambiado, ha cortado, ¿vale? y ahora tengo dos trozos, dos trozos, él va rellenando, a tenor a la figura que tiene, y puedo quitarle el relleno, cuando quiera, ¿vale? simplemente para eso nos sirve, esta herramienta, para cortar, podemos por ejemplo, cortar esta línea, seleccionamos la herramienta cortar, y digo, quiero cortar aquí, y quiero cortar aquí, y ya veis como, he cortado, es tan sencillo como eso, podemos cortar con precisión también, pero bueno, ya lo veremos más detenidamente, y para qué nos sirve, este botecito, que tenemos aquí, bueno, pues este, concretamente, es el pegamento, fijaros que si yo vuelvo a colocar, la línea donde estaba, ¿vale? sigo teniendo tres líneas, sigo teniendo tres líneas, la he vuelto a colocar en su sitio, pero sigo teniendo tres líneas, ¿cómo puedo hacer, para que sea nuevamente, una línea completa? bueno, pues utilizar el pegamento, cojo el pegamento, y digo, a esta, pégale esta, y pégale esta, intro, bueno, no ha falta intro ni nada, si seleccionas la flecha, y ya es una línea completa, así de fácil es, por ejemplo, esto que hemos cortado, bueno, pues lo podemos acercar, y este voy a dejarlo separado, a ver qué pasa, vamos a coger pegar, esta, con esta, y vamos a intentar pegar este, ah, aquí no nos funciona, ¿vale? porque tiene que estar unido, el programa no es capaz de unir esto, con lo cual, aquí sí que lo hizo, fijaros que es una única forma, pero aquí solamente lo hace, si están juntos, no sé qué ocurre, si están solapados, voy a solaparlos, por ejemplo así, a ver qué pasa, cogemos, yo pienso que lo haga, cogemos el pegamento, este, con este, pues no lo hace, no, tienen que estar perfectamente, perfectamente, es un poco, es un poco, repunantillo, ¿no? Tienen que estar perfectamente unidos ahí, para que entonces, cojamos el pegamento, clic aquí, clic aquí, y nos lo une, y ahí tenemos, otra vez el rectángulo, nuevamente formado, ¿vale? Acordaros, tienen que estar perfectamente unidos, si no están perfectamente unidos, no nos lo hace, voy a hacer otra pequeña prueba, es que estas pruebas, se me van ocurriendo, a medida que, que lo vamos viendo, voy a pasarme, solo un poquitín, así, ahí, nada, una milésima que me he pasado, este, con este, y no lo hace, no lo hace, es curioso, mira, otra cosa que podrían arreglar, ¿no? Bueno, muchas veces coges y dices, quiero pegar esto, pero mira, sí, pues no te lo hace, tienes que coger la herramienta de cortar, aquí ya tendrías que coger la herramienta de cortar, buscar ese punto final, que está aquí, cortas, y aquí habrá otro punto final, en algún lado, que debe de ser aquí, cortas, borras estos, estos trozos de más, ahí me he pasado, y aquí también, bueno, me he pasado, pues tendríamos que estirar esto hasta aquí, y este, doble clic, y llevamos esto, y para salir con doble clic, no funciona, hay que pulsar escape, y entonces ahora pegar, y pegar, no, pero tiene que ser con total precisión, o sea, los puntos tienen que estar, con total precisión, he hecho 14 pruebas, y no hay, no hay posibilidad, de otra manera, si no están perfectamente unidos, bueno, una cosa que se me olvidó deciros, es que, cuando nosotros dibujamos algo, fijaros como ahora me dibuja todo, con el estilo que está por defecto, vale, eso fue por poner ese estilo, sin nada seleccionado, cuando yo selecciono, un objeto, si quiero editarlo, a nivel de vértices, hago doble clic, a ver si soy capaz, doble clic, no me deja porque, no me deja porque es un, para poder editarlo, hay que cortar, una vez que lo cortamos, lo rompemos, entonces ya sí, podemos editar por ejemplo, esto para hacer la forma, que nosotros queramos, con doble clic, pero hay que cortar previamente, no te deja, no te deja hacer, por ejemplo, no te deja modificar, un rectángulo, que esté completo, porque bueno, el rectángulo, pues te deja cambiar sus dimensiones así, pero si haces doble clic, y ahora porque me deja editarlo, bueno, porque hay un punto aquí, que no debería de haber, si lo borro, y este lo borro, y este lo borro, con la herramienta de suprimir, bueno, ha dejado de ser un rectángulo, evidentemente, el rectángulo no se puede, vamos a cambiarle el estilo, simplemente línea continua, y por defecto, línea continua, aunque sea rojo, me da igual, vale, si seleccionamos esto, y yo hago doble clic, como veis, no me deja editarlo, vale, a nivel de vértices, no me deja editarlo, hay que convertirlo, a una forma, y la mayor parte, la única manera que hay, de poder convertirlo, a una forma, es con la herramienta, de cortar, en cualquier punto, mismamente ahí, en esa esquina, vale, que así no nos añade, un vértice extra, entonces, hacemos doble clic, y ahora ya si, editar esto, como si fuese una spline, seleccionando estos puntos, y editándolo, podemos, por supuesto, seleccionando el punto, darle a suprimir, en la tecla, y borrar ese punto, vale, lo que no estoy tan seguro, bueno, para añadir un nuevo punto, podemos utilizar esta herramienta, y clic aquí, vale, la herramienta de cortar, nos añade puntos, y aquí lo tenemos, el punto, lo que pasa, que sí que tenemos que unirlos, tenemos que con la herramienta, de, de pegamento, unir esto, y me imagino, que el punto, no, se mantiene, bien, es así, sí, hombre, es un poco, a ver, es un poco rollo, porque tienes que cortar, luego tienes que unir, y ya tienes el punto, no sé, podría, de alguna manera, añadir el punto, quizás, a ver si con, es que aquí no nos da, no nos da ninguna explicación, a veces con control, no, con comando, cortó, pero, pero está separado, no hay, no hay opción, no hay opción, no hay opción, más que cortar, y luego pegar, clic, y entonces ya sí, tienes un nuevo punto, dentro de la forma, borrarlos es muy fácil, suprimes y ya está, pero añadirlos, no es tan fácil, porque, bueno, tenemos que cortar, y luego unir, tendría que haber una tecla, como comando, control, o algo, que si la pulsas, en lugar de cortarte, añade un punto, sería lo, lo, lo guay, si lo hacemos así, nada, y me corta, con control, sale este menú, con comando, sale este menú, y con alt, corta, y está todo cortado, no, no tenemos esa posibilidad, bueno, pues hasta aquí, el video tutorial, en el próximo capítulo, vamos a ver las herramientas, de alineación, que serían estas, que son muy útiles, para poder trabajar, en el programa, y vamos a empezar, ya a dibujar algo, pronto veremos, cómo meter aquí, nuestros proyectos, de SketchUp, y por supuesto, vamos a ver más seriamente, cómo crear un formato, y vamos a ver también, cómo podemos, crear nuestros propios símbolos, ya un poco más, elaborados, trabajados, y más, más serio, bueno, pues nada amigos, espero que os guste, este video, y nos vemos en el próximo, hasta la próxima.